La Universidad Autónoma de Chiapas, consciente de su labor como procurador del arte y la cultura y con la intención de acercar a los autores con los lectores y admiradores de su obra, instrumentó la Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica. Su éxito fue eminente y tuvo varias réplicas, por lo que su ejemplo fue reproducido en el Estado tanto por instituciones públicas como privadas. Tras suspenderse en un par de ocasiones, en un esfuerzo conjunto por llevar a la sociedad un espacio abierto y plural para el pensamiento crítico, la UNACH ha reanimado el fuego de este importante evento en el que se presentaron voces del arte, la ciencia y la cultura nacional e internacional. En voz de sus protagonistas, podemos hilar un recuento de las ideas que reinaron en el evento. La literatura me parece que es un espacio de diálogo, primero que todo. Es un espacio donde el adolescente, sobre todo, es decir, yo como lector fue donde descubrí muchas de las respuestas a mis cuestionamientos en la literatura. Entonces es un espacio de diálogo, un espacio libre, especial en el que uno entra voluntariamente y que tiene siempre en todo momento la opción de dejarla, de dejar la discusión, pararla, porque no nos interesa más. Dejas el libro y sigues con el siguiente si no te convenció. Pero esa es una de las grandes maravillas que tiene la literatura. Es un espacio de diálogo con grandes pensadores, con seres de nuestro tiempo, seres anteriores. Y es una manera, es una especie, una suerte de espejo donde el joven se puede ver y también evidentemente cualquiera de nosotros, ¿no? Nos podemos ver, nos podemos ver reflejados, interrogarnos, tratar de entender exactamente lo que somos. Entonces son muchos los caminos que puede tener la literatura desde esa vertiente, ¿no? En algún momento Paco Néstor II decía que él, por ejemplo, era marxista no por haber leído a Marx, sino por haber leído a Salgari, ¿no? Por haber visto todas estas visiones de posibilidad de cambiar al mundo, ¿no? Bueno, quizás yo no tengo esa perspectiva, ¿no? Pero ciertamente los libros en mí siempre me dieron esa oportunidad, ¿no? De ver más allá de las fronteras. Siempre crecemos en pueblos muy estrechos y no importa que sea una ciudad, ¿no? A final de cuentas estamos restringidos por nuestras colonias, por nuestro tipo de hábitat, por nuestras condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Y esas son fronteras que podemos vencer a través de la literatura, podemos experimentar eso. Son viajes fuera del ego, ¿no? Viajes donde podemos experimentar lo que otros han experimentado. Entonces, es una fuente inagotable en ese sentido de experiencias. Entre más le dediques a un público joven que se está formando estas posibilidades de afirmarse y de recrearse, reinventarse a través de los universos de imaginación, estás abonando por una calidad de personas que sean más críticas, que sean más propositivas y que en estos tiempos de violencia tan recalcitrante, puedan orientar sus posibilidades de crecimiento más allá de lo económico, más allá de las superficialidades, más allá de vanidades de la imagen, ¿no? Un lector es un ciudadano más difícil de manipular. Es un ciudadano crítico, es un ciudadano que cuestiona, es un ciudadano que tiene capacidad lectora y la capacidad lectora es capacidad de análisis. Entonces, análisis de la lectura, pero también de la realidad. Queremos un… estamos convencidos también que una república de lectores es una república pacífica y para un país como el nuestro urge hacer todo lo que podamos para pacificarlo y lo que podemos nosotros, desde donde estamos, es contribuir a que la república de lectores sea cada vez más grande, hasta que sea todo México un país de lectores. Entonces, creemos que podemos generar eso, ciudadanos críticos, jóvenes creativos, que no se dejan engañar tan fácil, que participan, que analizan, que piensan, que, pues eso, que se convierten en ciudadanos y además ciudadanos lectores, lo cual es una… pues es una urgencia, es urgente para nosotros. Yo creo que las sedes de libros son fundamentales, ¿no? Una feria es una festividad, ¿no? Es un momento de fiesta. Y yo creo que esa es una de las cosas que más faltan dentro de la… del estímulo a la lectura, ¿no? Que los chicos sientan como una fiesta la lectura, como una invitación, generalmente lo ven como una obligación, como algo que tienen que hacer porque no les queda de otra, no como un espacio de festejo, ¿no? Encontrar la posibilidad de muchos libros, encontrar una portada que me llame la atención, autores que puedan hablar de temas que a lo mejor están ahí latentes en mi interés, pero que no los he visto aterrizados en un texto, es un momento fundamental. La cultura, bueno, es como una hidra, tiene muchas cabezas, ¿no? Y en esas cabezas hay un funcionamiento extremo. Tenemos esta manía de que todo tiene que funcionar, tiene que tener una funcionalidad útil, este… casi empresarial, ¿no? Eso es algo que de pronto la cultura… en lo que de pronto la cultura se extravía, ¿no? Nos vamos por lo superficial, por las ventas otra vez, en lugar de aterrizar en esas necesidades, ¿no? Las universidades de pronto buscan como esta operatividad, como esta… este… preparar gente para los oficios que existen, no para ser humanos, ¿no? Yo creo que una de las cosas maravillosas de los libros es que te preparan más que todo para ser humano. Pues en primer lugar que la contraviento y marea la conserven, es decir, no es un gasto lo que puedan gastar en una… o emplear para una feria de libros, es una inversión, es una inversión y vengan a ver cómo vienen los niños, vienen los jóvenes, vienen los adultos, cómo compran libros, es decir, cómo participan de lo que son las mesas, que las mesas son muy importantes, es decir, es un juego de ideas, un intercambio de ideas, una exposición de ideas que son muy necesarias en nuestro tiempo. Es decir, nosotros tenemos que aspirar que nuestros procesos educativos hagan posible que nuestros estudiantes sean buenos lectores, pero que también sean capaces de expresar sus ideas. Yo creo que los que participan en la feria, eso pues están, digamos, donde tienen que estar. La Universidad Autónoma de Chiapas está comprometida con los valores sustanciales que caracterizan a las universidades públicas, tanto en su formación académica como intelectual y sensitiva, lo que se ve reflejado en el impulso que se brindan las actividades artísticas, académicas, científicas y culturales, garantizando de esta forma que se continúe allegando a la sociedad estas actividades que permiten un mejor desarrollo social y la libre circulación de ideas y pensamientos en pro del progreso. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH.